La investigación arrojó que en la Cámara de Seguridad de un establecimiento de salud que queda frente a la casa, se ve penetrando a la vivienda a su hijo menor de edad de 15 años el día jueves aproximadamente a eso de las 7 de la mañana. Pero no solamente que se ve penetrando, sino que se vuela por el parqueo lateral que da acceso a la casa y el mismo penetra por la parte de atrás, sale en una pasola y vuelve y regresa y entonces dura un tiempo prudente donde él manifiesta, el menor de edad, que cometió los hechos contra esta ciudadana. En esta circunstancia entonces él manifiesta haberle producido las heridas que le causaron la muerte, múltiples heridas incluyendo y señalando dónde tiró el cuchillo homicida y el golpe que le dio con una piedra y luego cómo la arrastró hasta la cisterna donde posteriormente fue encontrada. Bueno, no creo que sea él, porque una matanza así no la va a hacer él solo, ¿me entiendes? Eso es bastante apuñalada, no la va a hacer él solo. Para mí que no, para mí que no, que no fue él solo. Y si él tiene que ver, también su papá. Bueno, eso es un complot que hay ahí, quieren, parece que están metiendo dinero, no sé, porque es muy diferente cinco años que para el menor, yo sé, a treinta años de cárcel. Yo quiero que se haga justicia, que no fue un animal que él mató. ¿Por qué no hubo usted que fue solo el menor entonces? ¿Perdón? No, porque él no va a hacer eso, tantas cosas en un mismo momento, porque incluso él cuando le estaban dando, le estaban, cuando le estaban interrogando, estaba allá y abrazó a mi hermana muy tranquilamente. Entonces se le tiene que ver nerviosismo, ¿verdad? Entonces eso fue con alguien más, ese es el papá de él, es el culpable también, aunque haya participado. Entonces, ¿qué es lo que se llama?